¿CAE? ¿Qué es CAE? CAE significa carga, no al equivalente, la que te permite comparar el costo de un crédito para un plazo y monto igual entre diferentes instituciones financieras. El CAE más bajo es el crédito más conveniente. Aprende a manejar mejor tu bolsillo con Corte y Clara, una iniciativa de Banco Replay.